Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Con una movilización desde la Sierra Nevada hasta la Casa Indígena en Valledupar, decenas de mujeres de la etnia arhuaca exigieron al gobierno nacional respeto de la autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas, rechazando la intromisión de los asuntos internos. El ejercicio de hacer la justicia propia en nuestro territorio ha sido vulnerado por la Fiscalía General de la Nación. Después que nosotros tomemos decisiones en una asamblea, no tienen por qué dos o tres personas que estén inconformes. Ahora, querer ganarle al pueblo porque tienen sus intereses propios. Y a nuestro cabildo no lo eligió ni una persona, dos personas. Son cantidades, número de personas que lo han elegido. Y en otro siniestro, siendo aproximadamente las 7 de la mañana de ayer, un vendedor de pan identificado como Carlos Espinosa falleció tras ser arrollado por una camioneta en inmediaciones del barrio La Nevada. Al parecer, el conductor estaba en estado de embriaguez. Valledupar cuenta con baja disponibilidad de vacunas para iniciar esquema de inmunización contra el COVID-19. Respecto a segunda dosis, la ciudad cuenta con vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. No hay vacunas de Moderna a nivel nacional. Este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en Valledupar y el departamento del Cesar. La madrugada de ayer, un hombre que conducía, al parecer, bajo los efectos del alcohol, estrelló su vehículo contra la glorieta de la María Mulata. El hombre quedó atrapado en su carro y fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Valledupar para rescatarlo. Está dentro del carro apretado. Los integrantes del Comité Pro Revocatoria de Mandato del alcalde de Busconia, Edulfo Villar Estrada, iniciaron la recolección de firmas en procura de sacar adelante el proceso, señalando que esta administración no ha cumplido con la comunidad y las metas del plan de desarrollo. El día de ayer falleció Benita Álvarez, de 58 años, la mujer que sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes en la vía que de San Diego conduce a Codazzi, en el que se vieron afectados tres vehículos. La señora Benita estuvo recluida en una clínica de Valledupar, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En estos momentos su cuerpo se encuentra aquí en las instalaciones de medicina legal. Donde fue atendida después de haber sufrido el accidente y haber permanecido más de una hora tirada en la vía pública sin que fuera auxiliada. Gracias a la colaboración de la comunidad y a la rápida reacción de la Policía Nacional, se logró la recuperación de 12 computadores y un televisor plasma de 42 pulgadas que había sido hurtado en la institución educativa Minas de Iracal, en zona rural de Pueblo Bello. Por este hecho, las autoridades capturaron a Frey de Garzón Chago, a otro individuo conocido con el alias El Flaco y a un menor de edad. En Manaure, Balcón del Cesar, será sepultado con honores militares el oficial del Ejército Nacional, secuestrado y asesinado a bala por disidencias de la FARC, acción criminal ocurrida en zona rural de Sevilla, Valle del Cauca. Y en otro suceso, en la vía que de Valledupar conduce hacia Patillal, murió Eliezer Mendoza, de 32 años, tras perder el control de la motocicleta en la que se transportaba y colisionar contra una baranda metálica. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Con una movilización desde la Sierra Nevada hasta la Casa Indígena en Valledupar, decenas de mujeres de la etnia aruaca exigieron al gobierno nacional respeto de la autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas, rechazando la intromisión de los asuntos internos. Con una movilización desde la Sierra Nevada hasta la Casa Indígena en Valledupar, decenas de mujeres de la etnia aruaca exigieron al gobierno nacional respeto de la autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas, rechazando la intromisión en sus asuntos internos. Declararon que, según la Corte Constitucional, sentencia T568 de 2017, la autonomía política y jurídica actúa como un instrumento de reafirmación de la entidad de los pueblos indígenas, los cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el autorreconocimiento de sus espacios de expresión colectiva. El pueblo aroaco, en este momento, se moviliza aquí en la ciudad de Valledupar, en la Casa Indígena, porque el ejercicio de hacer la justicia propia en nuestro territorio ha sido vulnerado por la Fiscalía General de la Nación. En principio, la Fiscalía se ha atribuido entrar a nuestro territorio para averiguar cómo hacemos nuestros procedimientos de hacer justicia en nuestro territorio y no creemos que ellos conozcan más que nosotros sobre este derecho que tenemos de ejercer justicia en nuestro territorio y que hoy ellos puedan decidir por nosotros. No creemos que sea lo pertinente, por eso estamos aquí exigiendo este derecho de ser autónomos en ejercer la justicia propia en nuestro territorio. Indicaron que el derecho al territorio ha sido reconocido en instrumentos de orden nacional e internacional al precisar que nuestro derecho a la integridad étnica, territorial y cultural se ha visto transgredido en aras del proyecto occidental del Gobierno Nacional y las grandes empresas inversionistas, desconociendo la propiedad colectiva que está en cabeza de los pueblos y que supone la protección de los territorios y de los recursos naturales que guardan entre sí identidad. Señalaron que la vulneración de la consulta previa y el atropello de nuestros territorios y pueblos redunda en el desconocimiento de la autonomía y el gobierno propio sobre los cuales se cimienta la integridad e identidad cultural, espiritual y política que garantiza nuestra previvencia. En concordancia con ello, el Estado colombiano y principalmente la Fiscalía General de la Nación han desconocido las estructuras de justicia propia del pueblo arhuaco, indicaron al precisar que actualmente esta etnia se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural. En tal sentido, rechazaron lo que consideran una intromisión de las instituciones, asegurando que el pueblo arhuaco cuenta con sus propios sistemas de justicia y gobierno. Igualmente indicaron que rechazan el sistemático y reiterado desacato y desconocimiento por parte del Gobierno Nacional a la obligación internacional y constitucional de protección de nuestros derechos territoriales y ambientales y la intromisión de la Fiscalía General de la Nación en las prácticas que conciernen única y exclusivamente a los pueblos indígenas y que se enmarcan en el ejercicio del derecho al gobierno propio y la jurisdicción especial indígena, reconocida en el artículo 246 de la Constitución Nacional. Que tengamos nosotros dentro del territorio y sea elegidos por nosotros, que lo respeten, así como nosotros, cada uno de los ciudadanos tienen el deber de respetar una institución cuando la nombran de autoridad. Igual nosotros también, como institución, nombramos nuestras autoridades, entonces exigimos respeto por cada uno de nuestros cabildos comisarios y todo el organismo que compete dentro del territorio, así como también a nuestra directiva general que nosotros encargamos en una asamblea y tomamos decisiones en una asamblea. Eso le queremos hacer saber. Después que nosotros tomemos decisiones en una asamblea, no tienen por qué dos o tres personas que estén inconformes ahora querer ganarle al pueblo porque tienen sus intereses propios. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Cookies, Flan, Biscochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Aportar a un nuevo modelo de ciudad a través de las acciones que conlleven a la implementación de un sistema estratégico de transporte público colectivo eficiente y de calidad que responda a las necesidades del municipio es el principal objetivo del CIBA-SAS Con la construcción del Centro Histórico avanzamos para hacer realidad ese sueño en el que hemos dado pasos agigantados porque en el CIBA nos mueve Valledupar Este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en Valledupar y el departamento del Cesar La madrugada de ayer un hombre que conducía al parecer bajo los efectos del alcohol estrelló su vehículo contra la glorieta de la María Mulata El hombre quedó atrapado en su carro y fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Valledupar para rescatarlo Este hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona El conductor del vehículo de placas BGT 825 fue identificado como Jorge Bolaños quien al parecer excedía los límites de velocidad lo que ocasionó que perdiera el control del automotor La víctima resultó con heridas leves y luego de ser rescatado fue conducido a la clínica de Valledupar donde luego de practicarles algunos exámenes médicos fue dado de alta Las autoridades de tránsito le hacen un llamado vehemente a los conductores para que lo hagan con responsabilidad sin exceder los límites permitidos por la normatividad Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevita sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D-2050 Los Caciques y en otro siniestro siendo aproximadamente las 7 de la mañana de ayer un vendedor de pan identificado como Carlos Espinosa falleció tras ser arrollado por una camioneta en inmediaciones del barrio La Nevada al parecer el conductor estaba en estado de embriaguez en la carrera 40 con calle 3B barrio El Refugio cerca de la Nevada un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito registrado en la mañana de ayer según reportaron las autoridades Se trata de Carlos Arturo Espinosa de 50 años vendedor de panes quien se transportaba en bicicleta cuando fue arrollado por una camioneta que lo dejó muerto instantáneamente La comunidad llegó al sitio y pudo dar aviso a la Policía Nacional sobre lo que había sucedido y se logró identificar al supuesto responsable el cual fue entrevistado por las patrullas La víctima sufrió trauma granio encefálico severo Ya se tomaron algunas declaraciones al respecto explicó una fuente judicial a este medio de comunicación De acuerdo al reporte suministrado por la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar Cetradeces la posible hipótesis del siniestro vial fue la falta de precaución al transitar Los peritos judiciales llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle la muerte ronda por carreteras del Cesar una mujer identificada como Iris López Díaz murió luego de que un árbol le cayera encima de su humanidad cuando circulaba a bordo de una motocicleta en jurisdicción de Curumaní la muerte del ama de casa se produjo de manera instantánea debido al fuerte impacto que recibió al caerle el arbusto la víctima se transportaba en compañía de su hija quien al parecer es menor de edad la joven sufrió heridas en el siniestro y fue conducida a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica durante varios minutos el cuerpo de la fallecida quedó tirado en medio de la carretera hasta que agentes de la policía de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a una morgue aledaña a la zona el día de ayer falleció Benita Álvarez de 58 años la mujer que sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes en la vía que de San Diego conduce a Codazzi en el que se vieron afectados tres vehículos la señora Benita estuvo recluida en una clínica de Valledupar donde falleció debido a la gravedad de las heridas en estos momentos su cuerpo se encuentra aquí en las instalaciones de medicina legal en un centro asistencial en Valledupar ayer perdió la vida una mujer que había sufrido un accidente de tránsito registrado en la vía que del municipio de San Diego conduce a Codazzi Cesar la víctima de este siniestro respondía al nombre de Benita María Álvarez la cual se movilizaba en un taxi involucrado en el triple choque registrado el pasado viernes la antes mencionada había recibido fuertes golpes por lo que fue auxiliada siendo trasladada hacia un centro de salud de la capital del Cesar en donde los galenos confirmaron su deceso por lo anterior funcionarios de la seccional de tránsito y transporte cetradeces llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver a fin de trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor falleció ayer falleció ayer a la una de la tarde en la clínica Santa Isabel donde fue atendida después de haber sufrido el accidente de haber permanecido más de una hora tirada en la vía pública sin que fuera auxiliada esta es la situación que tenemos nosotros como familia la pérdida de un ser querido y hacemos un llamado a las autoridades para que tengan un control más preciso en cuanto a los conductores que irresponsablemente conducen válgase la redundancia en las vías y no tienen en cuenta las señales las señales de tránsito también a nosotros como 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 usuarios del servicio público también sabemos que tenemos una responsabilidad cuando nos montamos a esos vehículos y también tomar medidas por ejemplo el cinturón de seguridad no quitar no nos ni nada de eso todo lo que nos indican en los vehículos si esa es esa es mi petición a las autoridades que se esclarezcan estos hechos en los que perdió la vida mi familiar Benita Álvarez Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS y en otro suceso en la vía que de Valledupar conduce hacia Patillal murió Eliezer Mendoza de 32 años tras perder el control de la motocicleta en la que se transportaba y colisionar contra una baranda metálica un hombre murió al sufrir un accidente de tránsito sucedido la madrugada de ayer en la vía que de la vega conduce a Patillal jurisdicción de Valledupar la víctima fue identificada como Eliezer Mendoza de 32 años el cual se transportaba en una motocicleta de placa CFF 90D y chocó contra una baranda metálica muriendo de manera instantánea en el sitio la ciudadanía al observar el antes mencionado tendido en el suelo dio aviso a la línea 123 de la policía nacional y en cuestión de minutos llegaron las patrullas del cuadrante las cuales acordonaron la zona funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetra de 6 llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver llevando la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar el reporte de las autoridades señala que la posible hipótesis del siniestro vial fue la falta de precaución al transitar y presuntamente la víctima se movilizaba en estado de embriaguez situación que está siendo objeto de investigación se recolectaron algunos testimonios que serán aportados a la fiscalía encargada del caso comentó una fuente nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios multiservicios y mantrimientos del cesar sas nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos abs programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al Ica calle veintidós número catorce once valle dupar multiservicios y mantrimientos del cesar sas superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al trescientos nueve doce cero seis sesenta y nueve o visita nuestras oficinas superlink tu mejor opción te gustaría trabajar en la industria de la tecnología certificate en dos meses como desarrollador web que vas a aprender desarrollo web responsive workflows gestión de programas de diseño programación básica metodología ochenta por ciento virtual veinte por ciento presencial escríbenos al whatsapp tres cero cinco tres cero seis cero uno treinta y ocho sintactic somos una academia que crea tecnología inclusiva relevante y cool para detener la transmisión de la covid diecinueve el noventa y cinco por ciento de la población debe estar vacunada la vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos y ayuda a prevenir estados graves o críticos pero es importante completar tu esquema con las dos dosis cuídate vacúnate ese es un mensaje de la secretaría local de salud y el hospital eduardo arredondo daza plan de intervenciones colectivas hospital eduardo arredondo daza cuida la salud de los vallenatos un hombre extranjero fue asesinado a bala en hecho registrado en el establecimiento de razón social alcalá en la carrera ocho número tres veintitrés del barrio nuevo en el municipio de pelaya cesar la víctima respondía al nombre de pedro javier rodríguez bello de 21 años de ocupación lavador de carros el cual de acuerdo a las autoridades se encontraba departiendo con varias personas cuando fue abordado por sujetos desconocidos quienes descendieron de una motocicleta y sin mediar palabra alguna le dispararon hasta dejar los insignos vitales en el sitio las autoridades de manera inmediata llegaron a la zona para realizar el respectivo acordonamiento del área y así iniciar las investigaciones de este suceso la víctima presenta herida por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo móviles y autores son materia de investigación dijo la policía nacional por lo anterior funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal en el municipio de aguachica hasta el momento se recopilan datos de lo sucedido para dar con la detención de los responsables de ese crimen que en luta a la población de pelaya señaló una fuente a este medio de comunicación una mujer fue asesinada a puñal por su marido en ello registrado en la calle 7A con carrera 8 del barrio San Jorge en el municipio de San Martín al sur del Cesar la víctima de este suceso respondía al nombre de Beatriz Elena Pañagua Moreno de 39 años la cual se encontraba celebrando su cumpleaños y se presentó en una discusión con su compañero sentimental a quien le propinó una puñalada en la región del tórax parte superior izquierdo por lo que él respondió y le causó una lesión con arma blanca a la altura de la región del cuello la mujer murió de manera instantánea en el sitio mientras que su marido fue llevado a las instalaciones del hospital de esa localidad siendo atendido por los galenos y además se encuentra en calidad de capturado en la habitación donde se encuentra la víctima estaba revolcada desordenada y había un lago hemático en diferentes partes mencionó una fuente judicial a este medio de comunicación por este hecho el capturado fue puesto en conocimiento a disposición del fiscal en turno y será presentado ante un juez de control de garantías ante tal situación funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía hicieron la inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal de Aguachica para la necropsia de rigor Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece C ciento nueve Valledupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis dos individuos y un menor de dieciséis años fueron capturados por la policía nacional sindicados de ser los responsables del hurto de unos elementos en una institución educativa Minas de Iracal ubicada en el corregimiento de la onda en Pueblo Bello la colaboración de la comunidad fue pieza fundamental para lograr la ubicación de los doce computadores y un televisor de cuarenta y dos pulgadas que fueron robados mediante la modalidad de ventosa los habitantes plan plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar diagonal cinco número trece ciento treinta y seis local doce barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al tres once cuatro treinta y dos cero seis cero uno o al cinco ochenta y ocho cincuenta y uno cero uno síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook un hombre fue asesinado en medio de una riña registrada en la plaza principal en el municipio de La Paz Cesar en horas de la madrugada de ayer se trata de Álvaro Javier Sierra el cual recibió un impacto con arma de fuego en la cabeza luego de que se presentara una discusión entre dos personas y una de ellas sacó un arma de fuego e inició a realizar disparos de manera descontrolada de acuerdo al reporte de las autoridades Sierra no tenía nada que ver con la discusión pero se encontraba en el lugar por lo que fue llevado herido de gravedad al hospital Marino Zuleta de La Paz en donde finalmente falleció en el mismo hecho otra persona había resultado lesionada los hechos se presentaron producto de una discusión entre dos personas de lo cual una de ellas realiza disparos de manera descontrolada ocasionando la muerte de una persona explicó una fuente a este medio de comunicación por este caso funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía hicieron la inspección al cadáver y lo remitieron al morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valladupar para la necropsia de rigor ¿te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows gestión de programas de diseño programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva relevante y cool Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos en Manauro y Balcón del Cesar será sepultado con honores militares el oficial del ejército nacional secuestrado y asesinado a bala por disidencias de la FARC acción criminal ocurrida en zona rural de Sevilla Valle del Cauca el subintendente Cristian Sebastián Calderón Jaimes oriundo de Manauro Cesar fue hallado sin vida este domingo tras ser secuestrado en zona rural del Valle del Cauca ante estos hechos el comando de la tercera brigada adscrita a la tercera división del ejército nacional informó que el pasado 4 de septiembre fue retenido una comisión de infraestructura de la alcaldía de Sevilla Valle del Cauca integrada por el subteniente Calderón Jaimes adscrito al batallón de ingenieros número 3 Agustín Codazzi quien además se desempeñaba como ingeniero civil en la unidad el militar previamente fue secuestrado y según primeras informaciones el plagio había ocurrido cuando se desplazaban en un vehículo con dos funcionarios de la alcaldía y dos líderes de la región al regreso después de finalizados los estudios técnicos y de infraestructura vial para la construcción de vías en el sector rural de San Antonio fueron retenidos por quienes serían integrantes del grupo armado organizado residual compañía Adán Izquierdo estos sujetos les pidieron documentos de identificación y los celulares a fin de revisarlos y es en este momento en el que secuestran al militar a los funcionarios de la alcaldía y líderes de la región los dejan ir este comando hace responsable al GAO R compañía Adán Izquierdo somos enfáticos en rechazar este tipo de actos que violan los derechos humanos y son una clara infracción al derecho internacional humanitario aún más cuando se está buscando el beneficio a la población civil en la construcción de vías que llevarán desarrollo a la región expresó el ejército nacional Valledupar cuenta con baja disponibilidad de vacunas para iniciar esquema de inmunización contra el COVID-19 respecto a segunda dosis la ciudad cuenta con vacunas de Pfizer Sinovac y AstraZeneca no hay vacunas de Moderna a nivel nacional la Secretaría Local de Salud informa a la ciudadanía que cuenta con baja disponibilidad de vacunas para comenzar esquemas de inmunización contra el COVID-19 en la ciudad las personas que deseen vacunarse desde los 12 años en adelante pueden asistir a los siguientes puntos Virrey Solís Sanitas IPS Santa Elena del Valle Megamall Iguatapuri Plaza Icafan y segundas dosis en todas las IPS habilitadas para la inmunización respecto a segundas dosis la ciudad cuenta con vacunas de Pfizer Sinovac y AstraZeneca no hay vacunas de Moderna a nivel nacional sin embargo la entidad hace un llamado a la ciudadanía para que acepte las vacunas que se encuentran disponibles todas las vacunas son seguras efectivas y previenen las complicaciones por COVID-19 y la muerte la administración Valle de Upar en orden continúa en la lucha contra COVID-19 a través de la vacunación mientras llegan más vacunas invita a la comunidad a no bajar la guardia con las medidas de autocuidado uso de tapabocas lavado de manos evitar aglomeraciones y permanecer en espacios ventilados la entidad sigue a la espera de nuevas entregas por parte del gobierno nacional para continuar con el proceso de vacunación contra el COVID-19 desde la madrugada de este viernes los integrantes del comité pro revocatoria de mandato al alcalde de Bosconias los integrantes del comité pro revocatoria de mandato al alcalde de Bosconias Cesar Edulfo Villar Estrada iniciaron la recolección de firmas en procura de sacar adelante el proceso señalando que esta administración no ha cumplido con la comunidad y las metas del plan de desarrollo Daniel Deiver de la Rosa líder social e integrante de dicho comité indicó que como grupo ciudadano invocamos la constitución política que nos da el orden de revisar a los mandatarios hicimos un estudio riguroso del plan de gobierno que presentó el alcalde Edulfo Villar ante la registraduría nacional y nos concentramos en los cinco componentes estratégicos para desarrollar su programa de desarrollo municipal ahí nos dimos cuenta que ese proyecto está viciado porque todo se ha quedado en el papel esta campaña prometió unas cosas pero hoy la realidad es otra en el tema de educación planteó traerlo la universidad pública al municipio y a lo largo de su mandato esto no se ha visto señaló sostuvo que nosotros como ciudadanos lo que hicimos fue activar ese mecanismo de participación ciudadana que contempla la constitución política para revocar el mandato por su parte John Jairo Redondo también integrante del comité pro revocatoria afirmó que se esperan recoger mínimo mil quinientas 14 firmas como lo estipula la norma procesal constitucional que viene siendo el 30% de los votos que el alcalde obtuvo en las elecciones pasadas cuando la registraduría avale que las firmas fueron debidamente recolectadas con todo el protocolo y el debido proceso entonces ya se necesitaría del 40% de los votos del censo electoral en el municipio de Bosconia puntualizó señaló que esto nunca se había visto en el municipio y que sería algo histórico en el municipio ya que estarían dispuestos a darnos sus firmas y a revocar el mandato de Edulfo Villar por todas las anomalías que han ido suscitando en su gobierno dijo que además de la educación el municipio registra falencias en la salud con un hospital en crisis carece de agua potable y de programas que garanticen la generación de empleo manifestó manifestó que la mayoría de las personas viven de la informalidad en esa localidad te invitamos a conocernos a disfrutar de nuestros deliciosos platos más la restaurante bar variada gastronomía recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos sabrás que todo lo que ves es real contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales más la restaurante bar buena atención exquisita comida servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas dirección carrera 15 número 1077 San Joaquín síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar contacto 323-461-2786 más la restaurante bar